El Ayuntamiento de Yajalón, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, realizaron acciones de mejoramiento en el Hospital General. Con las acciones de mejoramiento que se realizan en el Hospital General de Yajalón, la Secretaría de Obras Públicas, SOP, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Yajalón, contribuyen con el fortalecimiento de los espacios médicos dignos en beneficio de las familias de la región selva de la entidad. Se efectuaron trabajos en la red eléctrica, sanitaria, hidráulica y de insumos medicinales, así como en la red de vigilancia y de voz, además de pintura, impermeabilizante, plafón, señalización y luminarias, por mencionar algunas acciones. Anteriormente, el inmueble presentaba filtración en las losas, variaciones de voltaje que habían dañado algunas luminarias y equipos de aire acondicionado, entre otros desperfectos que ponían en riesgo la seguridad de las personas y también de los médicos, así como de los pacientes, así como de los medicamentos que necesitaban refrigeración. Con esta obra se beneficia a familias de la cabecera municipal y de las comunidades indígenas aledañas a través de un espacio digno para brindar un servicio de calidad, tal como lo instruye el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El equipo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que encabeza César Julio de Costa Villa, refrenda el compromiso de continuar impulsando proyectos que consoliden la infraestructura hospitalaria a favor del bienestar de los chiapanecos.